Esto es un paraíso impagable Hermoso lugar ¿Qué? ¿Sí? Muchachos ya tenemos muchas palabras de vosotros ¿Sobran las palabras? La verdad que sí que va a decir cuando miramos Espectacular los paisajes Cordillera de los Andes Y seguimos rumbo al avión de suruguayos Y de la banda Un dato muy bueno para todos los que vienen Esa agua que corre ahí, esa vertiente, se puede beber Pueden cargar las cantimpleras acá Muy buena Acá seguimos rumbo al avión de los uruguayos Está mi compañero Más fuerte que nunca Atravesando todo el valle Aquí vamos a hacer un cruce más Rumbo al avión de los uruguayos Vuelve a la Paz espectacular, río de las lágrimas este es el agua que cae del valle de las lágrimas aquí vamos a quedar menos nos quedará media horita para llegar al valle ahí estamos el agua baja con fuerza de la montaña el deshielo hacia ahí vamos ahí está el valle ahí está el lugar del accidente de la historia de la supervivencia más grande de todos los tiempos mucha fuerza bueno, ya quedan los últimos, el último tramo, 10 kilómetros más para llegar al avión vamos, Ali bueno, compadre últimos 10 kilómetros falta poco, falta poco para la meta estamos ahí soy hay casi muy poco de cumplir los objetivos viviendo los uruguayos ahí tenemos los compañeros de ruta ahí tenemos los compañeros de ruta ya que da menos camino el camino es duro, no da tregua hay que tomar aire camino muy pedregoso muy airoso ahí vamos allá vemos el valle valle de las lágrimas contento contento de estar aquí la verdad que es un lugar que quería estar hace mucho tiempo venía planificando este trekking hace mucho y muy contento muy contento de estar aquí estar en este lugar no solo por ser uruguayo sino por la historia que tiene sino porque considero que es la historia de supervivencia más grande de todos los tiempos y orgulloso de que haya sido protagonizada por uruguayos muy contento de estar en este lugar hermoso lugar de mucho respeto milagro en los andes les voy a mostrar más o menos donde pega el avión entre esos cuatro o cinco picos que se ven ahí 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 pega y se desliza todo por un tobogán acá todo por un tobogán bajando hasta hasta ahí hasta ese valle que se ve ahí ahí está el punto de impacto ese ahí está el punto de impacto después al fondo ahí lo que se ve ahí todo eso el monte Ceder la ruta de escape de Fernando Parrao y Roberto Canesa por ahí subieron esperando ver los valles verdes de Chile y lo que se encontraron fueron una cadena de montañas que se perdía en el horizonte caminaron 70 kilómetros hasta ser rescatados milagro en los andes acá ya estamos en los restos acá está el monumento aquí podemos apreciar los sobrevivientes de los andes restos del avión que se ha ¡Gracias! 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 Hay una cantidad de restos de aviones ¡Gracias! 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 Aquí hemos finalizado el trekking del avión de los Uruguayos ha sido todo un éxito aquí hemos el amigo Ali una gran experiencia ha sido duro y nada a por mar retos y podemos intentar hacer esta aventura Bueno, he terminado el tráqueo en Uruguayan Plane Rugby Team accidente en 1972, en mi opinión la gran historia de la survival de todo el tiempo, fue una verdadera experiencia, muy feliz, fue uno de mis objetivos mi partner is returning to Chile, and I will spend one more night here in Mendoza, Argentina and tomorrow coming back to Uruguay, but this is not all, it's coming more adventures, more trekings, more mountains to see, landscapes, so, see you soon guys, bye 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 see you soon